El excandidato presidencial venezolano por la mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles, ratificó que no hubo fraude en los comicios que se realizaron en Venezuela el domingo. Yo voy a ser claro y raspado, aquí no hubo fraude, lo digo clarito, y le pido a los que andan tratando que, bueno, que lo piensen bien. O sea, lo que quiero decir es que el proceso, el proceso, de acuerdo a la información que nosotros hemos ido auditando, todo lo que hemos ido chequeando, si aquí hubiese habido algo que pusiera en duda, yo soy el primero en decirlo.